Solo digamos que no funcionaron muy bien. Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de peores películas originales de Lifetime. En esta lista les echaremos un vistazo a lo peor en materia de largometrajes de la cadena de Lifetime. No se preocupen, pueden encontrar estas películas subtituladas. Número 10. The Pregnancy Pact. Esta película está inspirada por una historia real en la que una reportera viaja a un pueblito de Massachusetts para investigar una extraña serie de embarazos adolescentes. Su mensaje sobre los peligros, consecuencias y dificultades de embarazarse a una edad temprana es admirable. Pero la película es más bien superficial. La actuación es mediocre y los actores interpretaron de manera desagradable a personajes que debieron haber sido complejos. Pudo haber explorado varios temas complejos y motivaciones, pero en lugar de eso, somos testigos de una película sin ninguna profundidad. No está mal, pero definitivamente pudo haber sido mejor. Número 9. Liz y Dick. Se supone que esto debió haber sido el regreso impresionante de Lindsay Lohan a la actuación tras haber dejado atrás sus adicciones y prisión, entre otros eventos accidentados en los 2000. Bueno, no funcionó. La película habla de la tumultuosa relación entre Liz Taylor y Richard Burton, pero Lohan y Grant Bowler tenían tan poca química que no reflejaron el carisma y la pasión de los personajes. Lohan no les gustó nada a los críticos, pues no impresionó a nadie con su engreído personaje. Una vez más, esta fue otra oportunidad perdida. Número 8. More of Me. Molly Shannon interpreta a Alice McGowan, una madre cansada que debe dividir su vida entre sus hijos, su esposo y su dedicación a una causa ambiental. Tras colapsar, desea varias versiones de sí misma. Y sí, justo como lo imaginaban, sucede por arte de magia. Y ahora hay tres versiones diferentes de Alice, quienes atienden los tres mayores aspectos de su vida. Poco después, la Alice real se siente invisible y desea que las cosas regresen a la normalidad. Es el clásico cuidado con lo que deseas, pero ejecutado de una manera mediocre. La premisa de la película no es precisamente buena, y el largometraje no es mejor. Es la historia de una madre que está preocupada por las calificaciones de su hija en la escuela, así que va a buscar a su profesor para pedirle ayuda. Pero puede que las cosas no sean lo que parezcan, porque... ¡Tan, tan, tan! Esto no se veía nada bien desde el inicio. ¿Qué estás haciendo? Solo un trabajo de escuela. Los personajes no solamente están representados como típicos clichés de villanos, sino que también parece que les gusta ocasionar problemas sin ningún motivo. No esperábamos una obra de arte, pero aún así. Número 6. Honeymoon with Mom Aquí tenemos otra mala película. La fabulosa actriz Shili Long actúa como Marla, una madre que se toma unas vacaciones con su hija Shannon después de que a la última la dejen plantada en el altar. Ah, pero no solamente son unas vacaciones, sino que Marla quiere entrevistar al dueño del resort para conseguir una exclusiva impresionante para su revista. Pero no siempre estabas en el negocio de la santa y el surf. Le damos algunos puntos por haberle dado un giro único a las clásicas comedias de una madre e hija de vacaciones, pero el guión simplemente no nos inspira nada. La hija sana poco a poco su corazón, mientras que su madre sana sus heridas, y se ve envuelta en varios malentendidos. No es terrible, pero ya lo hemos visto todo. Número 5. She's Too Young La película intenta ser un drama que nos deje boquiabiertos, pues aborda temas complejos. Una epidemia de sífilis entre adolescentes, sus secretos, la presión por otros jóvenes y el estigma de las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, la historia termina por enfocarse en otras cosas. Los personajes masculinos son representados como fríos, adictos al sexo y tontos. Tiene actuaciones exageradas y está fundamentada en un guión con frases poco realistas. Apreciamos el esfuerzo, de verdad, pero pudo haber sido mejor. ¿Por qué no puedes confiarme? Si no tienes sexo, ¿por qué quieren testarte? Número 4. Cyber Seduction, His Secret Life La película narra la historia del exitoso chico de 16 años, Justin Peterson, cuando descubre la pornografía en internet y desarrolla una adicción debilitante que arruina su vida. Ha sido comparada con Reefer Madness, pues comparten la tendencia por la exageración y clasifica al porno como un virus destructivo que arruina a la gente buena y a sus comunidades. Además de que el protagonista es tachado como una persona inmoral solo por verla. No estamos diciendo que la pornografía no pueda ser adictiva y dañina, pero este largometraje no es más que una fábula desinteresada en abordar el tema de manera profunda y compleja. ¡Suscríbete! 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 Número 3. I. Me. Wed La renovadora de viviendas Isabel Darden es una mujer exitosa y feliz, pero su madre y sus amigos la presionan constantemente para que encuentre a un hombre y se case. Artha finalmente decide casarse con… ¿Es en serio lo que dice aquí? ¿Casarse consigo misma? Bueno, esto obviamente molesta a todos sus conocidos y le ocasiona problemas cuando conoce a su potencial pretendiente. Es una trama, digamos, interesante, pero en realidad no tiene ningún punto. Isabel se casa consigo misma en un intento de hacer una declaración feminista y de empoderamiento, aunque termina por enamorarse de alguien y casarse con él. Sí, bueno, eso es todo. Número 2. Mother, ¿me a ir a dormir con el peligro? ¡No! ¡Lo elegimos! ¡Lo elegimos por mucho! Ah, sí, los muertos vivientes. No es ninguna sorpresa que esta película tuviera un puesto tan alto en nuestra lista. Bueno, una adolescente se enamora de una misteriosa y sensual vampireza, solo que aquí estos seres asesinan a hombres abusivos en vez de animales, y la madre de la protagonista no está nada feliz con la orientación sexual de su hija. Aunque la película sabía a lo que se atenía y su intención era la de difundir un mensaje progresista, nos damos cuenta de que no lo hicieron, como decirlo, nada bien. Es lenta, la actuación es meh, y muchos personajes son... bueno. Además, no ya tuvimos suficiente de vampiros. Antes de llegar a nuestro puesto número 1, los dejamos con algunas menciones deshonrosas. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. My Stepson, My Lover ¿Mi hijastro es mi amante? Con un título así, era de esperarse que estuviera en la lista. Esta película trata de una enfermera que se enamora de su... bueno, ya saben, de su hijastro, cuyo padre es interpretado por Terry O'Queen. Sí, el hombre que alguna vez fue el impresionante John Locke, estuvo en una película ridícula de Lifetime. Suponemos que el tema se pudo haber manejado de manera interesante y provocativa, pero no. La trama es exagerada, la actuación es terrible, y el guión es horroroso. Intentamos pensar en algo bueno, pero no se nos ocurrió nada. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.